El día de hoy familia los voy a llevar en un tour medio gastronómico Vamos a comer el plato nacional, el plato más conocido por los turistas aquí en Tailandia Llamado Pad Thai Pero va a ser algo bastante, es distinto Porque voy a probar un Pad Thai caro, famoso Que todo el mundo va a Bangkok y voy a probar uno de la calle Uno aleatorio, el que me encuentre primero y voy a comer ese Así que les voy a mostrar la diferencia entre un plato de 300 baht y un plato de 30 baht En este episodio, bienvenidos a mi canal de nuevo En Runaga, aquí Bueno el Pad Thai es que lo puedes encontrar en casi todos los restaurantes callejeros de Tailandia Así que la misión de hoy día no va a ser tan difícil Porque hay restaurantes en casi todos lados de la ciudad Aparte el día de hoy es día de la madre Y no muchos restaurantes están trabajando, es lo que más me han dado cuenta Así que hay que buscar un poquito más Miren eh, están tocando el ligno de Tailandia y donde estés en tu lugar te tienes que parar Te tienes que parar como si fueras, estuvieras jugando encantados No puedes caminar, no puedes caminar Miren, están todas paraditas Increíble eh Ahí está Que tradición más rica eh Que tradición más interesante Esta emisión está que se complica un poquito, no encuentro un restaurante abierto Cuando hay un millón siempre todos están cerrando Creo que ha salido un poquito tarde Ahí veo uno Ahí veo uno ¿Tienes pat thai? No No No, no, no ¿Tienes pat thai? ¿Pat thai? Sí Estoy muriéndome de hambre, felizmente que encontré Y para comenzar esta aventurilla chicos he venido a un lugar que encontré en la calle Que es muy poco hoy día, pues día a día es la madre Por eso están escuchando mucha huella en la calle Así que he elegido este puestito callejero Y es un pat thai bastante simple Pat thai es, ya lo han visto en mis videos anteriores Es un típico plato de aquí Hecho de... Pallarines Le podremos llamar espagueti Hecho de arroz Llamas de noodles aquí en Asia Le dice en inglés noodles Viene con huevo Y así yo le he echado verdurita, le hecha cebolla china Viene con... Creo que le ponen algo con coco Ese viene con tofu Y lo que tiene especial es que viene con maní también Y yo seguro que lo voy a extrañar eh A ver Hay pat thai que son muy básicos Depende de lo que puedes pedir también con pollo Con cerdo Con carne Con todo Depende de lo que tú pagues Es un plato muy básico Muy rico Muy tailandés Que a todo el mundo le gusta casi A ver Para esta parte del video Lo voy a llevar a uno de los lugares más famosos Para comer pat thai En toda la ciudad Yo no lo sabía Lo descubrí hace dos días Y parece que es muy famoso Por tener uno de los pat thai más sabrosos Jugosos Y caros De la ciudad Mucha gente Va a haber mucha cola Vamos a tener que esperar un poquito Pero Yo creo que lo vamos a lograr Así que Estoy yéndome para allá Tengo que pasar Todo este hermoso río caribeño Y llegar hasta el restaurante A hacer mi linda colita Ahora me costó un poquito llegar Pero miren la cantidad de gente Estoy al frente todavía Y la cantidad de gente que he esperando la comida Están esperando por lo menos Unas 50 o 60 personas Voy a tomar tiempo Luego de mi más o menos 30 minutos de espera Entramos al restaurante Pero la espera no es tan grave ¿Por qué? A ver, les explico por qué Porque el espectáculo que dan los cocineros A la hora de hacer pat thai Es una máquina de hacer pat thai Yo creo que hacen Alrededor de Estaba contado Alrededor de 20 Pat thais Por cada 2 minutos Más o menos Yo estaba aquí Me veía Y decir Eso hace que la espera no sea tan grave Porque parece que van a esperar como una hora Pero al final es 20 minutos 25 minutos Nada más Pero la cantidad de gente ya hay Y otra cosa Que el restaurante es gigante Yo estoy en el segundo nivel Y pasé por 3 salones lleno de gente Y acá en el nivel también está lleno de gente Mi comida me acaba de llegar Y es un pat thai Que Es un estilo de pat thai Que jamás he visto en mi vida Porque Está cubierto con Creo que es repollo Y esto nos parece Parece como coliflor cortada Y están los gigantes Los langostinos Camarones Como les quieran decir El tamaño es Es brutal Es brutal el tamaño Y este platito que ven aquí Que no es tan grande Está 300 Casi 10 dólares Te vamos a comenzar a meter el diente Porque yo tengo un hambre Y también me vienen acompañado De este Frescolito chino Y aparte Una cebollita china No sé como le dicen en sus países A esto Pero en Perú le decimos Frescolito chino Con cebolla china Está hermoso Vamos a darle el primer bocado A esta cosa Para ver A ver a que sabe Vamos a hacer tanta magia Está rico Está rico Me dirían si vale 300 watts La verdad que no sé Yo he comido muy ricos Por menos precio La presentación es diferente El sabor es muy parecido Viene con tofu Viene con todo lo que tuvo El anterior Del puestito de la calle Solamente que este cuesta 10 veces más O sea para probar Una vez en tu vida Está bien Raro que si El color acá Es más naranja Por eso depende De los ingredientes Que use de cada persona La presentación de ese es interesante Jamás la he visto en mi vida Pero el sabor El sabor no le cambia mucho Esto que parece El color no sé qué es El sabor Como es plano Es más por decoración Me parece Entiendo por qué famoso Porque si tiene un saborcito especial Está bien rico Pero como les dije Yo creo que no hay mucha diferencia Con un pantalla de 30 avances Yo no veo la diferencia De 10 veces acá El precio El sabor El que está rico No hay duda Es diferente No hay duda Ya me viene No hay duda Este restaurante abre De 5 a 2 de la mañana Así que tienen mucho tiempo Para venir aquí Y comerse todo Y voy a dejar El enlace en la descripción De la dirección Para que puedan venir aquí Y probar Es famosísimo Pad Thai De Kipsamai Está muy cerca del centro Este lugar Así que Si estás por el centro Porque Kazan Roth Está cerquísima de Kazan Roth Ahora vamos a terminar Esta belleza Y nos vemos un burrito A ver Esto es repleto Eso de hacer comida No es tan fácil En el mismo día Lo que tengo que decir De restaurante El día de hoy Es que la diferencia Entre Pad Thai Va a ser Depende del gusto De cada uno Tú puedes comer Más caro de todos O puedes comer Más barato de todos Va a estar en nosotros Si nos gusta o no Las expectativas Siempre son altas Cuando pagas más Y cuando pagas menos Casi no esperas nada Solamente llenarte Y hay muchos lugares Que pagas poquísimo Aquí más en Tailandia Y que te llevas Una de las mejores experiencias Culinarias en tu vida Yo digo que si Visiten este lugar Quizás no paguen El más caro de todos Pero si pueden comprar Hay precios de 90 De 200 De 300 Miren que bonito Está Van Gogh Si no fuera agosto Yo diría que es navidad Creo que esta decoración Es por el día de las madres Todos los árboles Están decorados Y no es navidad Creo que se tiene la madre Por eso mucha gente En las calles Hoy es domingo Así que Ok pero no quiero distraerlos Del principal motivo De este video Que la comida Siempre va a ser En su decisión En su paladar Que le gusta más Más caro Más barato Solo quería mostrar La diferencia Entre dos platos Nacionales De diferentes precios Así que si quiere ver Más videos así Familia Suscríbanse Denle me gusta Síganme en las redes sociales Tac, 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 tac Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye